Ay, 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 escúchame muchachita de cinta roja, mira como sufro por tu querer Y hay muchachita de cinta roja, ¿por qué es así? Hay muchachita de cinta roja, ¿por qué es así? Dime la verdad si no me quieres pagar la viola Dime la verdad si no me quieres pagar la viola ¿Cómo me tienes padeciendo ingrata a la maldita? Así no quieras tu cera, yo me casaré contigo Así conjunto corazón y amor, ¿cómo estoy sufriendo por esa china maldita? Si por tu culpa y en la vida me puedes casar Si por tu culpa y en la vida me puedes casar No porque tienes otro dueño que crece a mi corazón Y no porque tienes otro dueño que crece a mi corazón Ahora Pisalo, 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 a esa chorita palangana Se quema, se quema la cocina, chorina, chorina la vecina Pisalo, 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 a esa chorita palangana Se quema, se quema la cocina, chorina, chorina la vecina Escúchase de la condenada Aquí está su tupantito Que linda está la sabana Que se levante la dueña del santo Que se levante la dueña del santo